Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia, eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad, son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios, consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Confiando en una empresa de seguridad estaremos más seguros. La OMAR Seguridad nos ayuda a minimizar riesgos. Brindamos un ambiente seguro, confiando en un personal altamente capacitado, controlando el uso de los equipos de protección personal. Estamos altamente calificados, permitiéndonos enfrentar situaciones de riesgo con gran profesionalismo, respondiendo inmediatamente a cualquier alerta. Lo primero es tu seguridad. La OMAR, cinco años a tu servicio. Angus Spa Estilismo Angus Spa Estilismo La belleza en un solo lugar La belleza en un solo lugar Angus Spa Estilismo Angus Spa Estilismo Elige tu estilo Muy pronto Lo nuevo de Cocina de Guerra Sol por F10 Ahora estamos en Cotel TV Sintoniza Paquete A Canal Digital 10.1 Canal Analógico 122 Paquete B Canal Digital 46.5 Y disfruta de nuestra programación F10 en Full HD Dos minutos para finalizar F10 Noticias y nos trasladamos inmediatamente junto a José Cortés, quien se encuentra en la preferia de Alacitas. José, buenas noches. Buenas noches, es Cindy, la fiesta del Equeco en el mes de enero y esta es la preferia que inicia a todas las actividades que se van a tener durante este mes con el lanzamiento o el inicio oficial del próximo 24 de enero. Nuestras caseritas durante estos días se están ofertando por mayor absolutamente todos los productos, como usted puede apreciar en imágenes, estas tienditas de donde usted va a encontrar salón de belleza, taller mecánico frial de pollos, absolutamente todos los negocios que tú tienes. La idea o el sueño de tener, tal vez, obviamente acá están esperándoles para que las personas vengan y compren todo al por mayor. Contarle también, Cindy, que la novedad de este año es de que el pago es por QR o si no billetera móvil para que usted pueda venir hasta este lugar. Las facilidades que te dan nuestras comerciantes en la preferia son novedosas realmente este año. Entonces, la invitación ya está hecha, querida Cindy. Muy bien, todos invitados al Parque Urbano Central, entonces en la ciudad de La Paz. Vamos a la preferia de la Alacita, todos los productos al por mayor. Muchas gracias, José Cortés. Y ahora tenemos que hablar de la información deportiva. Gracias, Cindy. Último contacto con los medios de Pablo, Daniel Escobar, Olivetti, el técnico de la selección. Ya existe la nómina y el 20 estará debutando la selección boliviana frente a Venezuela en Colombia, en este sudamericano. Vamos a este informe. La selección boliviana sub-20, que ya se encuentra en Cali, debutará en el sudamericano de Colombia el viernes frente a Venezuela. Y el primer objetivo es avanzar hasta el hexagonal final, expresó el técnico Pablo Escobar. En la fase previa son cuatro partidos, después pueden quedar cinco más, que es nuestro objetivo, poder jugar los nueve en la competencia. Pero eso no va a poder ser si es que no nos enfocamos en el primero, ir uno a uno, partido a partido, partidos muy seguidos, mucho desgaste físico. Así que enfocarnos en eso, en competir bien ese primer partido, tratar evidentemente de sumar esas tres unidades y después recuperarse para la segunda batalla. Dio algunas pautas de cómo aspira, que juega la verde. Nuestra característica principal tiene que ser el orden, el buen manejo de balón, que es algo histórico de Bolivia, el buen manejo de balón. Queremos sumarles ser agresivos, tanto ofensivamente como defensivamente, es lo que trabajamos bastante, en ser agresivos a la hora de marcar y ser agresivos a la hora de llegar al área rival. Conocen bien a Venezuela, selección a la que enfrentaron en dos amistosos en diciembre. Tuvimos la posibilidad de recibirlos aquí, un rival que conocemos. Cada partido es una historia distinta, pero evidentemente esos partidos son un poco parámetros de lo que puede ser nuestro rival. Igual ellos seguramente lo que podamos ser nosotros. También fue de crecimiento, porque el segundo partido contra ellos aquí en Santa Cruz fue mucho mejor de lo que fue nuestro primer partido. El DT apuntó que el grupo tuvo un progreso constante desde noviembre, cuando empezó su preparación. En continuo crecimiento, realmente el último partido contra Perú en Lima, en condición de visitante, ha sido muy bueno. Si bien no pudimos obtener el resultado que queríamos, que es ganar. El crecimiento de los chicos es día a día, es constante, y eso nos da mucha fe, mucha esperanza, para arrancar esta competición muy difícil, muy competitiva, como es el Sudamericano Sub-20. Todos los mejores deseos al cuadro nacional que mostró que tiene muy buen nivel para este torneo sudamericano. Nos reencontramos mañana, que le vaya muy bien, sigan con las noticias. Chao. Con la información deportiva, le ponemos el punto final a nuestra edición central de noticias. Como siempre ha sido un gusto, gracias por su atención y buen descanso para todos. Gracias Cindy y también a usted. Abríguese por favor, no queremos que se resfríe hasta el día de mañana. Que tenga un buen descanso, permiso. Chao. 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 F10 HD está regulado y fiscalizado por la ATT. F10 en Full HD. Cocina de Guerra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocina de Guerra. Guerra a favor de la salud, guerra a favor de la economía y guerra contra el sobrepeso y la obesidad. Aquí aprenderán a realizar las cenas más deliciosas y económicas del mundo. Mi nombre es América Beltrán. Soy la chef de América, tu chef saludable. Pero demos la bienvenida a quien siempre está con nosotros. Hola Miriam. Hola, hola América. Hola gente linda. Bienvenidos a Cocina de Guerra. ¿Deseas realizar combinaciones saludables sin dejar de comer delicioso? Pues en este programa aprenderán a realizar esos platos. ¿Y tú? ¿Comes o te nutres? A lo largo del programa te daremos la respuesta a esa pregunta. No te separes, pero ahora... ¡Comenzamos! Cocina de Guerra. Y ya estamos listos para iniciar Cocina de Guerra. Obviamente América nos va a comentar acerca de este plato delicioso que se viene el día de hoy. Así es Miriam. Es un plato bastante sencillo. Es más, lo puedes tomar como si fueran unos bocaditos, como si fueran un aperitivo. O puedes realizar como si fuera una guarnición también. No hay ninguna diferencia. En realidad es bastante riquísimo. Vamos a hacer unos deliciosos tots de coliflor. Uy, coliflor. Vamos a utilizar el coliflor que es bastante nutritivo. América no se pierda. A lo largo del programa vamos a ir con todos los beneficios que tienen estos ingredientes principales que obviamente tenemos en Cocina de Guerra. Así que vamos, ¿te parece si vamos por nuestros ingredientes América? Pero claro que sí Miriam. Ya tenemos listo todo para irnos al mercado. En casita, preparen su cuaderno, su bolígrafo y todos los ingredientes que tengan en casita para realizar esta deliciosa cena. Esta noche unos deliciosos tots de coliflor. Para esto requerimos media cabeza de coliflor, pero de las grandes o puede ser una pequeña. También vamos a necesitar cuarta taza de queso parmesano, media taza de queso criollo, dos cucharadas de harina, media cucharadita de sal. Nos requerimos también pimienta, cayena, comino y un huevo. Ahora vámonos al canal para realizar estos deliciosos postres. ¡Gracias!